Y también, David, espero que muera porque no muera. Podemos ser felices en el puesto en el que el Señor nos ha colocado. Pueden vivirse mil y una historias. La mía es solo una de ellas. Cada persona tiene mil y una edades. Y si se lo propone, podría abrir mil y una puertas. Abrir una puerta es tomar una decisión o sortear un obstáculo. Si yo naciera mil veces, mil y una veces sería sierva de San José. Yo no sé en qué puesto estoy ahora, ni quiénes son todos ustedes, pero gracias. Les agradezco que me visiten. Al verles, noto como si hubiera perdido una presión en el pecho. Una tos, algo que ya no está. No dicen nada. Quieren que recuerden, que rememoren. Se trata de eso. Recuerdo la alegría. Recuerdo dónde nací. En castellanos de moriscos. Soy Isabel Méndez Herrero. Isabel de la Santísima Trinidad. Isabel de María Inmaculada. Tengo 29 años. Hace 29 años que sonrío. Desde muy pequeña, mi madre siempre lo dice. Sonrío porque amo la vida. Porque hay que tener ganas, siempre. De avanzar, de construir, de aprender. Incluso, incluso aunque haya que separarse de aquellos a los que una quiere. Como yo cuando marché al colegio. A las Josefinas Trinitarias. Trece años tenía y cómo echaba de menos mi casa. Todavía creo que veo a mi hermanito Gapi. Firme a pesar de mi partida. Y a su lado a mi hermana Tita. Siempre fuimos un ejemplo la una para la otra. Ella también fue sierva de San José siguiéndome a mí. Ven, qué retrato tenemos. Tuvimos mucha suerte de nacer en una familia cristiana. Los retratos son homenajes a la vida. Por eso me gusta tanto dibujar. Porque hay que tener ganas de celebrar. De festejar. De hacer felices a los demás. De bailar. Recuerdo bailar. Yo estaba en un baile cuando descubrí mi vocación. Porque hay que tener ganas de celebrar. Pero también hay que tener ganas de descubrir. Soy Isabel Méndez Herrero. Tengo 17 años. Y ya sé lo que quiero. Sé qué puerta quiero cruzar. La misma que cruzó Santa Teresa una noche de las ánimas en 1570. Esta misma puerta. Seré sierva de San José. Y misionera. Voy a ir a Perú. Pero espera, espera. Todo eso es muy grande. Empecemos por lo pequeño. Es más urgente que lo grande. Empecemos por una chica. De 16 años. Madre. Soltera. Marginada. 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 ¿Por qué? Chs. Habla. Yo te escucho. Tranquila. Dios te ama. Recuerdo a esa chica. Sus 16 años. Y mis 17. Son las 10 de la noche. Llego a casa. De dar clase a las obreras en el local. Fuera llueve y hace frío. ¿Ustedes tienen frío? Recuerdo el frío. Y el calor. Y el calor y el frío se entremezclan. Estoy en mi casa, en Castellanos de Moriscos. Y hace calor. Estoy en Salamanca. Y hace frío. Mi madre me dice, mete un dedito en la chimenea, en el fuego. Mis hermanas me dicen, nos duelen los dedos. Hace mucho frío. Y se forman carámbanos en la ropa que estamos tendiendo. Se nos congelan los dedos y se nos saltan las lágrimas. Y mi madre, así notarás un poquito de lo mucho que sufren los condenados en el infierno. Bueno, sí, pero yo voy a ser muy buena y no voy a ir al infierno. Así que vamos a por otro cesto, hermanas. Vamos, con una sonrisa. En ese momento, ya soy Isabel de María Inmaculada, novicia de las siervas de San José. Recuerdo que cuando llegué a esta casa, dos años después, me acordé de Santa Teresa, que fue la fundadora de este convento. Ella pasó toda su vida abriendo puertas atrancadas, donde había personas empujando en contra desde el otro lado, puertas con las cerraduras oxidadas. Pero perseveraba. Y al final lo conseguía. Y recordé también a Santa Bonifacia, santa, artesana. Ella fue la llave que abrió la puerta del trabajo a tantas mujeres pobres. Santa Teresa y Santa Bonifacia. Esta casa, por la que transitaron estas dos mujeres, es un monumento a la autonomía, a la dignidad y al trabajo. Me gusta pensar que estas paredes están impregnadas del espíritu de Santa Teresa y del trabajo de Santa Bonifacia. Y que en esta ciudad, el aire que ellas mismas respiraron, alcanza a todos sus habitantes y les enseña a vivir mejor. Incluso a mí, cuando me enteré de mi enfermedad. El aire que ellas mismas respiraron resultó inspirador incluso para mí. Y si el aire que yo respiro no resulta saludable, tomaré todas las medidas y precauciones necesarias. Mi vida por todos. Que la oscuridad de mi alma sea luz que ilumine la ceguera en que viven tantos y tantos. Ya ven, a veces Dios abre puertas en la niebla, puertas selladas. Yo no habría podido pensar si los médicos no hubieran confundido mi diagnóstico con el de otra compañía. Pero él quiso que así fuera. Recuerdo también un poema de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda, amala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien a Dios tiene nada le falta. Del infierno acosado, aunque se viene, burlará sus furores quien a Dios tiene. Venganle, venganle, desamparos, luces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, liones del mundo, id dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Este poema siempre me reconforta. Ya no podré ir a Perú, pero no importa. Ya que no puedo ser misionera, seré misionera en mi enfermedad. En los montalgos, ¿saben ustedes dónde están? Es un sanatorio. Allí hay muchas jóvenes ingresadas conmigo. Algunas de ellas provienen de chabolas o de cuevas. Por ejemplo, aquellas dos que van por allí por el pasillo, miren, con discreción, ¿eh? Ellas provienen del arrabal. Y aquella que está allí, frente a la ventana, Esa chica, a ella la imaginan porque dicen que ha llevado una vida libertina. Pero así solo consideren que se ahogue en su propio odio. Y yo no quiero que muera así, en la rebeldía, en la desesperación y el desengane. Así que creo que luego iré a visitarla. Seguro que está deseando cariño y compañía. Soy Isabel Méndez Herrero. No tengo edad alguna. Ahora lo recuerdo todo. Porque yo misma soy el recuerdo. Recuerdo cómo llegué a esta casa después de los montalgos. Recuerdo que me dieron un mes. Y que no solo aguanté un mes, sino tres años más. Ya les decía yo que hay que vivir con ganas. Fíjense si yo tendría ganas. Así que háganme un favor. Y vivan ustedes con ganas también. Los que han sabido vivir no mueren nunca. Por eso yo sigo aquí. Porque supe vivir y ahora me recuerdan. Así que vayan. Construyan. Aprendan. Avancen. Amen la vida. Y así volveremos a encontrarnos. Vengan ahora conmigo a visitar la casa por la que transitaron. Santa Teresa y Santa Bonifacia. Por favor, acompáñenme. Muchas gracias. Gracias. Salimos. Por favor. Allí de frente va ella. Gracias. 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 Gracias.